Gracias a la fina cortesía de Julio y también Wilber Rivera, así que ellos son los patrocinadores de Yajaira, para que Yajaira haya venido a nuestra comunidad. Así que recibamos con un fuerte aplauso, viene Yajaira entrando a nuestra plaza pública, así que ella hace el arribo a nuestro escenario, Yajaira, bienvenida a nuestra comunidad, pueden observar ustedes la presencia de Yajaira a nuestra comunidad. Así que mire usted, ahí le da un abrazo al alcalde, no me equivoqué yo a usted, dijeron que ya ustedes lo saben, así que bienvenida Yajaira a nuestra comunidad, Valle de Jesús, San Fernando Chabatenango. Así que mire la niña de usted, mire la niña de usted, que chido, así que ahí viene a Yajaira, y muy pronto ella nos va a deleitar con sus bailes, porque a eso ella viene. Así que bienvenida Yajaira a nuestra comunidad, Valle de Jesús. El último cantorcito del Pulgarcito de América, El Salvador, está usted en el municipio de San Fernando, Chabatenango, El Salvador. Bienvenido el grupo que le acompaña a usted. ¡Yajaira! Suelte la música, niños, suelte la música. Suelte la música, niños, suelte la música. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!